Dime, si tú estás disponible, van a ser lo incorregible, hoy mi cama está accesible, solo para ti. Dime, si tú estás disponible, van a ser lo incorregible, hoy mi cama está accesible, solo para ti. Y tengo que tenerla a usted, una noche para hacerlo bien, yo sé que tú estás lista y loco por tocarte, loco por besar tu boca, bebé. Y yo quiero tenerla a usted, una noche para pasarla bien, y yo sé que tú estás lista y loco por tocarte, loco por besar tu boca, bebé. Y cuando ves que te dejarás ver, tu cuerpo es mío aunque no lo sabes, y no me conoces bien, pero cuando cae la noche ya escondida tu foto la besé. Te quiero verte en su bra, haciéndome en travesuras, haré hasta lo imposible, para tenerte en mi cama, prenderlo sin llamas, baby. No seas mala, solo dime cuánto tiempo yo te esperaré, y cuándo te veré, para qué pensarlo si sé que estás lista. Dime, si tú estás disponible, van a ser lo incorregible, hoy mi cama está accesible, solo para ti. Dime, si tú estás disponible, van a ser lo incorregible, hoy mi cama está accesible, solo para ti. Dime qué tal, dime cuánto me vas a hacer esperar, para qué pensar, olvidar la crítica, te estoy esperando en mi habitación, déjame llevarte a otra dimensión. Te acordé el trajecito corto, en la página 15, quisiera quitarlo, mientras mi nombre dice, déjame probarlo en mi habitación, que quiero llevarte a otra dimensión. Solo pienses en llamar, que aquí te esperaré, dime si te veré, loco que en mi cuarto te desvistas, mi modelito de revista. Dime, si tú estás disponible, van a ser lo incorregible, hoy mi cama está accesible, solo para ti. Dime, si tú estás disponible, van a ser lo incorregible, hoy mi cama está accesible, solo para ti. Y tengo que tenerla a usted, una noche para hacerlo bien, y yo sé que tú estás lista, yo loco por tocarte, loco por besar tu boca, bebé. Y yo quiero tenerla a usted, una noche pa' pasarla bien, y yo sé que tú estás lista, yo loco por tocarte, loco por besar tu boca, bebé. Mambo Kings, Mambo Kings, Jody Boy, el de la Jota, mami, que es lo que hace, mami, vamos pa' casa, baby. BF, dime la Luya, yo Mambo Kings, say again Mambo Kings, matando la liga, baby. Mami, que es lo que hace, mami, que es lo que hace, mami, que es lo que hace.